El accidente se registró en la Ruta 81 a la altura de la colonia Almirante Brown, cerca de las Lomitas, Formosa, Argentina. Las razones de este accidente, que motivó la preocupación de los padres, de los menores y de la autoridad de la ciudad, aún no se esclarece. Los heridos fueron destinados a los hospitales de las Lomitas y Pozo de Tigre de Formosa, Argentina, para una mejor atención. Tras trámites realizados en la ciudad, un avión de la Fuerza Aérea fue a buscar a la delegación, aterrizando en la loza del aeropuerto Diego Alacena de Iquique en horas de esta tarde. Allí la delegación fue recibida por autoridades de la ciudad, entre ellos el alcalde Jorge Soraya Quiroga, quien compartió con los jóvenes y sus padres. Fueron momentos emotivos. Antonio Barraza, muy emocionado, contó algo de lo que aconteció en el accidente carretero. Nosotros veníamos conversando con mi compañero diez minutos antes de lo que va a estar. Bueno, al momento de que el bus empezó a maniobrar de zig-zag, nosotros despertamos un poco, miramos cuando se tiró contra el cerro, se desvió como, bueno, se volcó, se arrastró. Cuando estaba yo abajo del bus y lo levantaron, dos personas levantaron el bus, alcanza a salir. Caminé en uno y no había nadie. Bueno, atiné a ayudar a mis compañeros. Lo que más pude, mi compañero fue a mi compañero muy mal de la mano. Intenté ayudarlo, me faltó, me faltó fuerza. Caí al piso y ya, ahí atiné a dormir. No podía, mis compañeros me apoyaron al máximo. Me dieron agua, de todo, no me dejaron dormir, pero aquí estamos, en el hospital también. Un pueblo muy humilde, con un corazón grande que me dijo la doctora. Y bueno, todos lo teníamos a mano. Ellos nos preguntaban si queríamos jugo, todo. Nos dieron todo lo que queríamos. Galletas, todo para comer, para tomar. Bien. Un saludo, que lo ven, muy lejos. Un saludo al pueblo. Y gracias por todo. Yo me enteré por un cuñado que me vino a avisar, porque entonces subo por internet. Entonces yo encuentro ilógico que no haya una coordinación, porque yo me enteré que el niño se volvió. Mi cuñado dijo, oye, ¿por qué se volcó en un bus? Entonces yo me pasé cualquier rollo. Entiendame como mamá. Y después dicen que es leve y resulta que no salió nada leve. Hay un niño con una mano amputada, hay un niño y una que se yo. Entonces dígame, yo ahora no quería ver a mi hijo. Nada más quería ver a mi hijo. ¿Me entiendes? Estoy súper mal, estoy súper mal. Con enojada, enojada. Mala coordinación. Sebastián Córdoba señaló que él había viajado bastante y era la primera vez que pasaba por una cosa así. Harto viaje tenido. Este es el único que hemos sufrido en accidente, pero estas cosas pasan. Y nos tocó pasar ahora de la vuelta, ya casi llegando a Chile nos pasó. Pero no fue nada grave, gracias a Dios. Pamela Sepúlveda, madre de Luciano de 9 años, estaba calmada, señalando. La experiencia como madre te enseña que puedes perder a alguien, un ser querido de un dos por tres. Gracias a Dios, gracias a la chinita, podemos estar hoy en día con nuestros hijos. Gracias a todos los que pusieron energías positivas hacia todos estos niños que están, no solamente mi hijo Luciano, sino que todos. Luciano, con un dejo de tristeza, titubeó al dar a conocer su impresión del accidente. Bien, porque hoy día nochebuena, y eso lo voy a disfrutar con mi familia, que es lo más importante. Y también toda la familia y todos los espíritus que están en el cielo, que aún son su familia y que la pasen bien en Navidad. Ya se encuentran en casa, felices de reencontrarse con sus familiares. Fue una diusea que tuvieron que soportar con mucha resignación. Una experiencia amarga que les deja una gran lección. No lo apreten, no lo apreten. No lo apreten. No lo apreten. No lo apreten. A ver, Luciano. ¡Ajude, Luciano!